Aún te recuerdo entre mis brazos. Es la suavidad favor en toda mi rojo. Todavía siento la suavidad de ese momento. Mientras otros me ofrecen hasta doble suavidad, favor me da mejor suavidad. Suavidad favor, lo mejor para mi familia. Y ahora, su favor de siempre, tiene un nuevo repuesto que le brinda la misma calidad a un mejor precio. Y es de Johnson. Gracias.